hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y estamos en este vídeo donde volvemos a enseñar una prueba de pago de atapool una aplicación de móvil para teléfonos android y teléfonos de apple tenemos encuestas donde podemos ganar dinero y aquí tengo la prueba ya es la es el tercer pago que recibimos de atapool y en esta ocasión superamos los 50 euros a través de paypal aquí os lo enseño aquí lo tenemos además os comento un par de detalles más que os pueden hacer que el interés sobre esta aplicación donde ganamos dinero sea mayor la primera de ellos además de paypal tiene opciones como bitcoin terium como formas de retiro es decir podemos cobrar en cripto monedas una opción que en las páginas de encuestas no encontramos diría que nada más que en esta plataforma en atapool y la segunda es que el pago lo he recibido prácticamente instantáneo es decir para ser una página de encuestas o una plataforma un negocio de encuestas normalmente tardamos mínimo unas 24 48 horas de media o incluso en algunas podemos llegar a esperar una semana la que podemos comparar con esta es mobbro que también suele pagar casi instantáneo paga a largo de una primera o segunda hora de retirar pero en esta ocasión ha sido prácticamente instantáneo así que podemos cobrar con cripto monedas podemos retirar prácticamente instantáneamente y además en nuestro móvil tenemos la opción de tener avisos a las encuestas al momento nosotros entramos a la aplicación o nos aparece un aviso en la pantalla donde tenemos una encuesta disponible con la duración y las ganancias que podemos tener si queréis aquí tenéis la extensión es únicamente para móviles no existe una página web donde podamos entrar esta extensión se descarga desde o bien de la tienda de google play o la tienda de de apple y aquí aquí tenéis algunas capturas de cómo es os explico aquí tenéis la sección principal donde tenéis las encuestas el tiempo os recomiendo siempre maximizar tener las opciones dentro de configuración que podemos entrar en la opción de configuración de la de la aplicación para que nos manden prácticamente todas las encuestas o bien si queremos que se adecuen a nuestro nivel de nuestro perfil porque además os siempre recomiendo rellenar todos los perfiles de todas las páginas de encuestas al 100% esto nos asegura que nuestras opciones de ganar dinero las incrementan muchísimo porcentaje cómo hacer un perfil correcto aquí en la sección de ayuda tengo recibir más encuestas y otros trucos y recomendaciones con encuestas basadas en mi propia experiencia que a mí me han ayudado a ganar cada vez más dinero con este tipo de plataformas y lo dicho aquí nos descargamos aquí tenéis la captura de cómo es se puede enseñar un poquito más aquí tenemos la opción de saldo nosotros podríamos retirar el dinero como si aparece que una captura de retirar dinero también tiene el sistema de referidos aquí tenemos en la sección de invitar amigos nosotros que hagamos comisiones por gente que se registre y básicamente aquí no aparece cómo retirar pero bueno aquí nos aparecerían aquí abajo de la pantalla la opción de retirar y entre estas opciones tendríamos paypal y las criptomonedas y bueno esto es atapul un pago aquí os lo dejo de nuevo para que veáis cómo funciona y que está pagando y que está funcionando y que es súper recomendada esta plataforma nos vamos viendo en más vídeos aquí en llena tus bolsillos si queréis tener más información pasar por mi blog llena tus bolsillos punto com donde nuevos pagos páginas tutoriales y aquí en el canal suscribiros para nuevo contenido nos vemos en el próximo vídeo adiós y